Autoridades investigan la muerte de un ciudadano extranjero en Medellín, quien fue hallado sin signos vitales en un hotel en el poblado. Esta persona de origen estadounidense habría llegado a su lugar de alojamiento en extrañas circunstancias que le habrían impedido acceder al establecimiento por sus propios medios. Aunque no se conoce la identidad de esta persona, las autoridades estiman que tendría 25 años. Según el reporte de la policía y la fiscalía, ya son más de 26 ciudadanos extranjeros los que han muerto en Medellín durante este año en distintas circunstancias.